Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré Cantaré No es blue, te pinto de blue Peliche, te estaré en azul Y volando, volando peliche me encuentro más alto, más alto que el sol Y mientras que el mundo se aleja de espacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré Cantaré No es blue, te pinto de blue Peliche, te estaré en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Le blue, te pinto de blue Peliche, te estaré en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré, cantaré Né blu, dipinto de blu Feliz de estar en el su Volaré, cantaré Né blu, dipinto de blu Feliz de estar en el su Feliz de estar en el su